Bienvenido, este es tu podcast Extranjeros Exitosos, un espacio dedicado a todas aquellas personas expatriadas que impactan positivamente en el extranjero mediante el liderazgo, desarrollo personal y motivación, haciendo de su pasión su profesión, para demostrarnos que la última frontera está en nuestras mentes. Con ustedes, Luis Almazán, Expat Coach. ¿Qué tal a todos? Muy buen día, espero que se les estén pasando de maravilla. Algunos ustedes ya me conocen. Yo me llamo Luis Almazán y precisamente este espacio está dedicado para todas aquellas personas que han dejado sus países, aquellos expatriados que le están echando ganas en el extranjero. Y el día de hoy tengo una persona a quien estimo bastante, Eric Osvaldo Valdés Valenzuela. Lo conocemos como buen Eric en Francia. Lo único que les voy a dar como adelanto es que es una persona verdaderamente emprendedora. Es expatriado como todos nosotros, de origen mexicano. Y al mismo tiempo también le agregamos a su currículum el hecho de que es el director de la Asociación de Latinos en Bordeaux, en la Nouvelle Aquitaine, aquí en Francia, Latinomex. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué te trae a Francia, porque vienes del norte de México y ahora estás aquí en el sur de Francia. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Pues como ya me presentaste, yo soy el Valdés. Lo que nos trae por acá por Francia al inicio fue una elección personal porque estuve casado con una chica francesa. Actualmente ya no estamos casados y yo decidí quedarme por acá porque el país me parece estupendo. Es mi forma de haber llegado aquí a Francia y bueno, uno se enamora de esta cultura, de este país hermoso, de la gente y uno aprende a apreciar las diferencias culturales y complementar lo que uno trae como orígenes con lo que uno aprende acá. Entonces ese fue el motivo de mi llegada acá a Francia. Como un complemento, tu identidad intrínseca con la identidad del país que te recoge y en qué momento comenzó esta visión, porque me imagino que llegaste a Francia con una visión y en qué momento esa visión se fue transformando para llegar al Eric, que ahorita está representando no solamente a un país, sino a una cultura. Lo está representando siendo la cabeza de esta asociación Latinomex y al mismo tiempo representas a la cultura mexicana con tu producto de calidad. ¿En qué momentos cambió tu visión, la primera visión que tuviste a lo que ahora es? Bueno, pues mira, yo vengo de una familia del estado de Sonora, de una familia de emprendedores. Por mis orígenes, es como que somos un poco inquietos y nos gusta emprender, nos gusta tener nuestros propios negocios. Al estar aquí en Francia, al llegar aquí, lo primero que uno pasa es por el periodo de adaptación, por aprender a aceptar las diferencias culturales, sociales y potenciar todo ese aprendizaje para desarrollar sus ideas, sus propias ideas de negocios, sus propias ideas de crecimiento personal. Y bueno, en ese momento, cuando yo llegué aquí, yo detecté que había una necesidad hacia cierta representación de productos de calidad en el país. Lamentablemente, Francia cuenta con una cantidad de productos mexicanos de muy baja calidad. Por lo tanto, yo quise representar mi país, pero a través de los buenos productos, de lo que realmente somos. Y fue como me nació el emprender mi propia empresa. Y también, a través del mismo compañerismo de los latinoamericanos, principalmente mexicanos acá en Bordeaux, conocí la asociación de Latinomex Bordeaux, que es una asociación con fines 100% culturales y en lo que nos dedicamos a hacer eventos culturales. Con el transcurso de un año, la secretaría de la asociación, decidí lanzarme para presidente para implementar algunas ideas y proyectos culturales que algunos ya estaban en desarrollo y para innovar otros. Entonces, fue como nos lanzamos. Estuvimos la presidencia a través de votación, aclarando que es una asociación sin fines de lucro y donde hay una elección popular donde todo latinoamericano que participa dentro de la asociación tiene su derecho a voto para elegir un presidente. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo cultural a través de la asociación y a través de mi empresa privada, la Luxo Mexica, dedicada a la importación y distribución de productos de alta gama, principalmente espirituosos. Estamos dando a conocer nuestro país, nuestras raíces. Cabe mencionar que sus productos son de alta gama, totalmente de alta calidad y fabricados de manera artesanal. Sobre todo porque están comercializados en Francia, España, Reunión Unido, Países Bajos, ya estás conquistando Europa. Ya estamos avanzando poco a poco. Son países a los que ya enviamos pedidos, a los que ya enviamos, ya tenemos alguna cartera de clientes, algunos empresariales y otros particulares. Entonces, poco a poco el proyecto este es realmente crear una plataforma de productos 100% mexicanos de alta calidad, de producción artesanal, para ser el buen embajador de la calidad de nuestros productos, que la gente conozca realmente lo que es un producto calitativo, producto del saber hacer de los mexicanos, de nuestros ancestros. Y bueno, estamos intentando de una forma u otra ayudar a los productores para continuar con este proyecto. Entonces, es como la idea original y en lo que estamos trabajando actualmente. Me encantó esa palabra que utilizaste, embajador. ¿Cuáles son las características que un embajador, en este caso un expatriado, debe de tener? Yo pienso que principalmente es dar a conocer nuestra cultura como realmente somos en el interior, en donde no solamente es modernidad, sino también el respetar los métodos tradicionales de producción, conservar esa parte aquí en Francia y en Europa en general. Esa parte es muy bien vista y muy cuidada. Esto es un motivo que uno a veces pierde en el transcurso de los avances tecnológicos, en el transcurso de la modernización. Entonces uno intenta rescatar eso e intenta decirle a la gente, bueno, es que no solamente son procesos de producción industrializados, hay también artesanos que producen con una excelente calidad, con mucho mejor calidad que muchos industriales, conservando los métodos artesanales. Y principalmente el artesano por lo general son familias, son empresas familiares de baja producción, son empresas que ocupan de gente, de embajadores en el extranjero. Y qué mejor embajador que otro mexicano que conoce su cultura, que intenta educar al sector del consumo, diciéndoles que no es un producto solamente alcohólico, no es un producto para que te pongas borracho, realmente es un producto degustativo, producto de calidad, es un producto, se está promoviendo el beber menos pero mejor. Yo pienso que las características principales es eso, ¿no? Ser el representante de una cultura y acompañar el producto con una sinergia cultural, en términos de producción, en términos de cultura, en términos de orígenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando escuchas la frase emprender en el extranjero? El primer pensamiento que se me viene es dificultad. Dificultad debido al desconocimiento del sector, debido al desconocimiento de muchos ámbitos, en este caso Francia es un país complicado en términos fiscales, es un país complejo a entender en términos administrativos. Hay mucha burocracia pero es una burocracia muy acelerada, es rápida. Entonces, al mismo tiempo, otra palabra que se me viene más que dificultad, yo pienso que es el deseo de emprender, del deseo de la aventura, ser un aventurero, decir, bueno, no sé esto pero vamos a aprenderlo e introducirse, ¿no? Y afortunadamente el mexicano, yo pienso que es emprendedor nato, es muy innovador, es una persona que realmente le busca que no porque encuentre una dificultad en el camino va a quedarse allí, sino que siempre anda buscando, tiene ese, como decimos en México, es que tiene ese no sé qué, tiene ese no sé qué de emprendimiento. Claro. Entonces. La misma necesidad nos hace emprendedores, como dices. Efectivamente. Te hice esta pregunta, obviamente me dijiste dificultad a lo desconocido, lógico, pero una vez que vas conociendo las reglas, va creciendo este deseo por la aventura. Así es. Como mexicano, que es emprendedor, innovador, ¿cuál crees que sea la ventaja más grande de nosotros como latinos? Hablando de una manera, mucho respeto, obviamente para la cultura no solo francesa, pero europea. ¿Cuáles, tal vez, cuáles son las características que tenemos como ventaja, en comparación con la gente europea en cuanto al emprendimiento? Mira, yo creo que el mexicano tiene la ventaja y la fortuna de crecer en un país donde tenemos a veces muchas necesidades y tenemos a través de esas necesidades que desarrollar ciertas actitudes y posturas distintas a lo que en Francia a lo mejor desarrollan por cuestiones que tienen mejor economía. Y eso nos hace ser luchadores, buscones, no nos derrota cualquier dificultad. Somos muy positivos. Los mexicanos yo pienso que somos súper positivos. Nos reímos hasta de lo que nos pasa mal. No nos da miedo nada. No nos da miedo nada. Culturalmente decimos, jugamos con la muerte, entonces, en términos del día de muertos. Entonces, realmente nacemos con ese espíritu de que no le tenemos miedo a nada y que lo que queremos lo buscamos. Lo buscamos, es que la principal dificultad que un mexicano puede encontrar es realmente, estando acá, es realmente caer en el estado de confort del país que nos recibe. Porque sí se vive con un confort muy agradable aquí. Pero bueno, yo pienso que el mexicano siempre tiene esa calconita, esa de que yo quiero crear, yo quiero hacer, yo quiero tener, yo quiero sentir que estoy haciendo algo aquí. Entonces, es la forma en que yo lo veo. Eric, no nos platiques, pero vamos a recordar alguna situación difícil que hayas pasado en el extranjero. ¿Cuál fue tu motivación para levantarte y decir, no, venga, vamos, como dices, utilizaste varias veces esta palabra, luchón, para luchar? ¿Cuál fue esa motivación que te hizo levantarte y decir, no, venga, vamos? Pues mira, yo pienso que la principal motivación es el deseo de crecer, es el desarrollo profesional y personal que tengo. Yo pienso que ese fue el principal motivo, o sea, la educación que me dieron mis padres de siempre trabajar y bueno, y que uno siempre vive con dificultad de una forma u otra. Y bueno, es el deseo de sobresalir, el deseo de crear algo, el deseo de crear algo no solamente para un beneficio personal, sino para un beneficio social también. Entonces, ahorita, a través de, en este caso de la asociación, estamos encargados de ver por el latinoamericano, por ver por el mexicano. Entonces, a veces nos llegan gente que está en dificultades y uno de una forma u otra le entra ese sentimiento social y uno que a veces pasó por ese tipo de situaciones, intenta ayudar. Entonces, realmente lo que nos motiva es el deseo de crecer con la finalidad de ayudar. Ese es el principal motivo, yo pienso, que me impulsa. Juntos vamos más lejos, ¿cierto? Efectivamente. ¿Quién puede ser parte de la asociación Latinomex y cómo pueden ponerse en contacto? ¿Y cómo pueden adherirse a la asociación? La asociación se pueden adherir a través de la página de Facebook con un simple like para que reciban las informaciones de los eventos culturales que tenemos. Facebook.com slash Latinomex. Así es. Perfecto. Una vez dentro de Facebook pones latino, latino, espacio mex, espacio Bordeaux, y ya te aparece directamente la página de internet. Hay que darle un like a la página de internet y para recibir las informaciones. Entonces, nosotros hacemos publicaciones de los periodos de elección, invitamos a la gente a participar. Si la gente quiere recibir los WhatsApp, que es un medio de comunicación que utilizamos, que nos lo diga a través de un correo electrónico a la dirección latinomexbordeaux arroba gmail.com. Y todo mundo es bienvenido, todo mundo, poco importa la nacionalidad, lo importante es que tenga ese deseo de participar de forma voluntaria, de corazón, por amor a la cultura. Aceptamos cualquier nacionalidad. La intención es la difusión de cultura. ¿Para qué? Para nosotros mismos, las personas que tienen hijos o que vamos a tener hijos expatriados acá en el extranjero, conozcan un poco de nuestras raíces, de nuestros orígenes, para que nos comprendan mejor, para intentar también que la gente comprenda mejor nuestra cultura, nuestros orígenes. Y no es con cuestiones de imponer cultura, sino de demostrar a la gente que no tiene la posibilidad de viajar a nuestros países, bueno, un poco de nuestros orígenes, de los eventos que hacemos, de darle ese poco, darle ese poco o mucho folclor que podemos hacer aquí en Francia al mercado nacional. Y bueno, entonces, todo mundo es bienvenido y ahorita aprovecho este medio para invitarlos. Tenemos el 13 de septiembre un evento festivo con un grupo de música que se llama Salsa Ilegal, que viene desde Barcelona, y va a ser aquí en Bordeaux. También tenemos el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el evento principal de la asociación. Todo mundo está indicado. Y bueno, esos son los principales eventos que tenemos para este cierre de año. ¿Qué otro tipo de eventos pueden beneficiar y qué es lo que los asistentes van a poder ganar, por ejemplo, conocer personas? Así es. Mira, los principales eventos que realizamos durante el año es el... abrimos los eventos con el carnaval, participamos en un carro folclórico a través de otros compañeros que tienen otras asociaciones y empresas particulares. ¿Este carnaval es para qué fechas, perdón? Es para... es siempre entre febrero y abril. Es el carnaval de Bordeaux, cambia las fechas, pues normalmente siempre es entre febrero y abril, por ahí. También tenemos el Día de la Gastronomía, que es uno de los eventos principales también en el mes de junio. En el mes de mayo o a finales de abril dejamos también el Día del Niño con todos los niños latinoamericanos y franceses. Les hacemos piñata, traemos DJs, les ponemos inflables, etcétera, etcétera. El Día de la Gastronomía está dedicado 100% a la gastronomía. Ponemos un concierto de música, DJ y, bueno, invitamos a empresas latinoamericanas a participar en términos gastronómicos. Después tenemos en el mes de septiembre, como muchos países de América Latina festejan su Día Nacional, como México, Chile, El Salvador, Centroamérica. Aprovechamos y hacemos un concierto. En este caso, por primera vez traemos un grupo con una reputación muy buena, que se llama Salsa Ilegal. Y ahí van a aprovechar, van a bailar la gente, van a comer, va a haber gastronomía también. El Día de Muertos es un poco un programa más fuerte, es un programa donde traemos mariachi, traemos color mexicano, traemos representaciones artísticas, alrededor de 10 representaciones artísticas diferentes, obras de teatro, etcétera, etcétera. Bueno, y las reuniones asociativas, estos eventos son para entrelazar a los empresarios, a la gente estudiantil, a los estudiantes que nos visitan de América Latina y en general, y también a los que vivimos acá en Bordeaux y en Francia, todo el mundo está invitado, para hacer una relación, que nos conozcamos, que podamos hacer un intercambio de opiniones, o una convivialidad como estamos acostumbrados en los países de orígenes. Entonces, es el principal motivo. ¡Wow! Increíble. Y me consta precisamente que la Asociación Latinomex, organizadas a nivel de Francia, es de aplaudirse de verdad. Yo se los platico personalmente porque he asistido a varios eventos. Es de aplaudirse, no solamente la organización, no solamente el número de personas latinas que asisten, pero es increíble también cómo llama la atención a los mismos locales, que hace precisamente que se haga, como tú dices, Eric, una comunión hermosa entre una cultura y otra para crear una sinergia increíble. Así es. Para mencionarte que Latinomex también está para crear una sinergia entre emprendedores latinoamericanos. En este caso, ya contamos con varias empresas que no eran empresas en sus inicios, pero que a través de la motivación, del asesoramiento y de la participación de Latinomex, logramos hacer las empresas, pequeños emprendedores latinoamericanos. Ya podemos contar alrededor de tres empresas que se han creado en los últimos años. Ya estamos creando una nueva más con artesanías mexicanas, traídas de México. Y bueno, estamos motivando, ¿no? Estamos creando una sinergia entre desarrollo cultural, desarrollo empresarial y desarrollo particular de todo el mundo. O sea, es una sinergia. La asociación es una sinergia de todo un mecanismo que nos va a ayudar a crecer como latinoamericanos y darnos ese apoyo desde lo más básico, como la adaptación al país, hasta lo más complejo, que es el desarrollo empresarial. Pues es una serie de pasos que, gracias a esta sinergia, como tú dices, pueden irse rompiendo esas barreras hasta por fin adaptarse y tener el éxito deseado en el extranjero. Para que queden claros que sí se puede emprender en el extranjero, crear en el extranjero. Y precisamente Eric nos está dando todos estos ejemplos. Y yo estoy seguro que esta charla está motivando sobre todo a las personas que no saben si emprender o si trabajar en esto o esto. Sinceramente, la última frontera sí se encuentra en tu mente. No cabe duda. ¿Algún consejo, Eric, de tu experiencia como expatriado? Claro que sí. Mi principal consejo es eliminar la barrera del idioma, perderle ese miedo al idioma, porque sí, el francés es un idioma complejo, complicado. Y a través de eso ganas automáticamente seguridad, desarrollo personal. Ya no te dan miedo muchas cosas que a lo mejor te daban miedo, hasta pedir un baguette en la panadería. Entonces, ese es el principal consejo, la barrera del idioma. En cuanto a términos de emprendimiento, yo pienso que el principal consejo que voy a dar es no tener miedo a la fiscalidad que existe en Francia, no tener miedo a la documentación. Parece difícil, pero una vez que lo aprendes, es más sencillo de lo que parece. Entonces, yo pienso que perderle ese miedo al emprendimiento, no quedarse con eso de decir que quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo o no. Lanzarse y aprender en el proceso también. Conocer en la asociación. Exactamente. Conocer emprendedores latinoamericanos para que les platiquen el proceso, la experiencia, para que eviten cometer los errores que a veces a lo mejor uno cometió y que le costaron dinero, que le dieron inseguridad en su momento. Y bueno, acercarse al latinoamericano, no llegar con esa barrera de que no me junto con latinoamericanos porque no voy a aprender francés. Eso no es cierto. Yo pienso que al final de cuentas, como latinoamericanos, somos los principales embajadores, los principales motivadores de nuestros propios... Compatriotas. Compatriotas. Entonces, no tener miedo y aprender el francés. Son mis principales consejos para cualquier expatriado aquí en Francia. ¿Alguna pregunta, Eric, que no te hice que tal vez te gustaría responderte? Pues mira, lo que yo les puedo decir a todas las personas que nos escuchan es apoyar el fomento a los empresarios latinoamericanos, ayudarnos mutuamente, acercarnos todos y crecer juntos. Yo pienso que el principal apoyo que tenemos desde la misma sociedad latinoamericana son los principales clientes, son los principales colegas, son los principales amigos. Entonces, acercarse a latinoamericanos, consumir latinoamericanos cuando se puede para apoyar al mismo empresario que está intentando crecer aquí en el extranjero y no llegar con una barrera de no, yo estoy en Francia y solamente en francés, sino también ayudarnos mutuamente para que esto funcione, para motivarnos y hacernos crecer todos al mismo tiempo. Claro que sí, estar abiertos y disponibles también, sobre todo. Para terminar, Eric, si nos puedes pasar, por favor, tu página de internet de tu empresa La Roche du Mexique y también, si nos puedes recordar, el Facebook de la asociación. Claro que sí, mira, mi página de internet de mi empresa es Y la página de Facebook de la asociación es Yo ya visité la página de, bueno, las dos páginas, evidentemente, pero la página de La Roche, me encantó, Eric, está muy bien hecha, muy bonita, sí refleja verdaderamente la calidad de tus productos. Te felicito, no sé si tú la hiciste o de alguien. Mira, es una página que la hicimos entre compañeros, unos practicantes franceses de algunas universidades que me ayudaron y, bueno, y un servidor que también tuvo que aprender a utilizarla, ¿no? Porque no es así, no es difícil, pero tampoco es así como muy, ya nací nato de esto. Entonces, aprendió uno con la experiencia y, bueno, es una página donde van a encontrar toda la información sobre los productos, algunos videos sobre los procesos de producción artesanales y algunas entrevistas que hay con los productores. Entonces, todo el mundo es bienvenido a la página. Muchísimas gracias, Eric, emprendedor, trabajador, luchador, entregado, creador, una persona con ambición y, aparte, latino y mexicano. Creo que de aquí te van a salir unas cuantas llamadas de las chicas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Eric, de verdad. Yo sabía que íbamos a pasar un momento delicioso gracias a esta compañía tan agradable. Muchísimas gracias, Eric. Nos vemos en el próximo podcast. Saludos a todos. Saludos, gracias. Saludos, gracias.